Un banco con mirada social que ayude a las familias y empresas valencianas. Con estas palabras, el presidente Chimo Puig ha presentado el Banco de la Generalitat. El Banco de la Generalitat, el nuevo Instituto Valenciano de Finanzas, empieza a andar para aprovechar todas las sinergias posibles para mejorar el nuevo modelo productivo valenciano, para ayudar a las familias que tienen dificultad en momentos determinados, porque este es un banco con mirada social, y desde luego para ser un revulsivo de sinergias entre el sector privado y el sector público. A través de esta entidad se pondrán en marcha líneas de financiación con una inversión de 75 millones de euros en los sectores de turismo, agroalimentación, economía social y fomento del crecimiento. Asimismo, se activarán líneas de microcréditos para autónomos y microempresas. Con todo, se espera que genere un impacto económico de más de 150 millones de euros. La creación del Banco de la Generalitat forma parte de la reestructuración del Instituto Valenciano de Finanzas y será entidad independiente a finales de 2017.